¡Hola y bienvenidos a los fans de la VIA GAME! ¡Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4! Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio y convertimos a Cecil en un paladín de pelo en pecho y ahora pues tenemos que volver a Baronia, después que volver por el canal mágico este, por donde llegamos, bueno no, llegamos al parque, así que vamos allá. Por cierto, la leyenda misidiana, que es la leyenda que sale en el barco y tal, esto no es así, la leyenda es mucho más bonita y más larga. No me sé cómo es, pero empieza por la... es como... de que nace de las pautas del dragón, no sé qué, o sea, es algo así. No es lo que salía, o sea, que saliera muy cutre. A ver, no le aprovechamos nada, es la espada del grupo. Vale, pues vámonos, directamente. No vamos a regenerarnos porque le dais un poco de vida. Y es por aquí. El camino maldito. Spock, teletransporta a mí. Qué raro es. Parece que podría ser un creepypasta, si en mitad de esto hubiera un jump escape. Sin motivo. Oh, Baronia. Hola. Es difícil guardar. Hola. Ya, hola. ¿Sabes qué? Soy enemigo público número uno. Pero a nadie parece importarle. Esta es la casa de Rosa, ¿verdad? Sí. Ceci, le ha dicho que estás vivo. Papá no ha vuelto al casino todavía. Espero no sea nada, pero tengo la sensación de que algo mamá... Ah, esto es... Este es... De Ziv. Esta es la casa de Ziv. ¡Ay! Me ha quemado. Ziv está allí, creo, encerrado. No me acuerdo. Sí, está en Baronia. No sé si he encerrado o... Vaya. Es por ahí, ¿eh? Es... Jan. Hay que encontrar a Jan. ¡Uy! ¡Mierda! He dicho un spoiler. Eh, 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 fe, 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 fe. Ah, bueno, iba a abrir esto, pero eso es ahí. ¡Mierda! Se me ha escapado. Ah, está cerrada. Claro. Vale. Aquí estuvimos en los primeros episodios. El primero o el segundo. Casa de Rosa, ¿ves? Ya, no. Sí. Eh, en cuanto a Rosa, verás, te vas a reír. Primero le atacó una fiebre del desierto y ahora la hemos perdido. Verás, tiene un malo, malo oso. Es aquí, en el INN. Arriba, ¿verdad? Ajá, míralo. Aquí no sabía qué hacer la primera vez. ¿Jan? ¿Jan, eres tú? Pensé que me has muerto. ¿Y tú eres...? Claro, no me reconoces así. Soy yo, Cecil. Cecil, me he tratado de encontrarlo por todos los medios. Este hombre ha traicionado a Baronia. ¡Detenendo! A la orden. ¡Oh, sí! Vale. Esto es la mejor forma de matarlos es con lanzamientos duales. Este que cure un poco. Ya está. No hace falta hacer nada, ¿eh? Lanzamientos duales los matan sin golpe. Me acuerdo. Es que estos contraatacan, creo. Entonces, no voy a atacarles. Venga, échalo. ¡Échalo! ¡Cómo ya! Me ha quitado un mil. El minuto dual está rotísimo. Me da mucho encargarse. Yank. ¿Qué es que no me reconoces? Te conozco bien, miserable. Y hay que darle una palita o algo así. ¡Mírame, Yank! Somos amigos de toda la vida. Apenas nos conoce más de 5 minutos. ¡Muere, pérpido, pérpido, pérpido! ¿Qué diablos? Da igual lo que lees. No va a morir si puedes... Después ir a la posada. O sea, que se te recupera completamente. Soy yo, Cecil. No soy tu enemigo. No, no, no soy yo, pero... No, no, no. Ahí sale todo, hombre. A reventarle. Espera, llanto, llanto, llanto. ¡ tetap! Este patadaso. La mente, creo, es el... No le puedes quitar nada. Toma. Ya está. La comida es un combate real. No te tienes que hacer un poco de daño. Vaya, Cecil, nos atacó Leviathan, ¿verdad? Después de eso no recuerdo casi nada Seguramente Baron habrá aprovechado tu amnesia para utilizarte ¿Varon es el rey de Baronia? Perdóname ¿Qué ha sido de Rydia y Edward? Rydia, se la llevó Leviathan No sé qué ha sido del príncipe Edward Entiendo ¿Dónde estamos? Estamos en Baronia Pero no os conviene hablar aquí Podría oírnos alguna guardia Buscamos una habitación Ya en serio al grupo Ya está Está ganado ¿Tenemos a Jack? Está ganado Hemos ganado el juego ya He visto como te encargabas de los guardias Tienes mucha fuerza y a callas para usarlas si es necesario ¿Te quieres descansar? Invito yo ¿Really, nigga? ¿Really? ¿En serio? Eso es mentira ¿Quién es este hombre? Es el gran sabio Tela Su hijo y Edward eran Lo que no quería tanto que dio su vida por él Siento mucho su pérdida Mi nombre es Jan Soy un monje de Fabul Yo soy el gran balón Prodigio de la magia y misidia Por favor disculpa la falta de modales de mi hermano Yo soy Porón Su hermana gemela Veo que todo este tratamiento monjín sirve de algo, ¿no? Y dejar de que Baron te lavará el cerebro de esa manera Bueno Es una gran vergüenza para mí No hay tiempo para lamentarse Hay que rescatar a Finn ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Todo que encontremos un modo fácil de entrar en el castillo Yo sé cómo Nada, pa' ti No sé ¿Nos servirá esto? ¿Una llave maestra? Claro Formabas parte de la guardia real Con esto encontraremos la forma de entrar Bien Andiamo Ahora este está sin... Está desnudo, ¿verdad? No tiene armadura ni nada No tengo nada para él Pues bien, armas están cerradas Entonces, no sé qué... No voy a hacer, ¿no? Ah, vale A ver En el juego tengo la llave maestra No sé No, está cerrada Oh, espera ¿Podemos usarla? Uy, qué rico Oh, qué guay ¿Quién es el cofre? Dame ese cofre Está por aquí, ¿verdad? No, lo huelo Si lo tenéis aquí Ah, 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 ah Qué bien Te robo detrás Y... Te da igual No te importa Eres pasivo No te importa para nada esto ¿Qué estoy haciendo? A ver, tú ¿Qué me vendes? Además, de hecho Si está cerrada Da igual que... Esto es para aquí Para Yang solamente A ver Un baño de los para Yang Esto Dos de estos Uno para Tela Y otro para Yang ¿Qué hablas? Ah, que no tengo quiles suvidientes Ok Un brazal Dios, yo quiero un que empuje ahí ¿Qué tienes? Oh, vale Me voy a llevar dos electrogarras Eso sí Dos electrogarras Porque las electrogarras Están rotísimas Y equipo De Tela ¿Qué te sube? ¿Qué te baja? Baja la fuerza Bueno, sube la fuerza Es mejor esto, ¿eh? Porque este no hace nada O sea, no Que no vaya El brazo Dejar si que era para él ¿No? Sí Vale Rico nudo Vámonos Oh Eh, bien Le he dado muchas veces a mayúsculas No sé por qué Vale, vámonos Pero hay que guardar primero Picos of the flies Tiene pociones Debería comprar pociones Ya que la otra vez Me quedé sin Pero Da igual ¿Qué más da? Ya guardaré dos veces Es que Vamos a llegar ya Uy No me voy Oh shit Qué asco Da igual Jan, haz una patada Jan, como tú sabes Tendría que haber dejado Si Jan hiciera la patada Jan hace daño de garras Y estoy jugando la patada ¿Cómo queda la patada? Bien Esto no sirve de nada Si vas por ahí No te deja entrar Hay guardias o algo así Yep Vámonos Yes La puerta está cerrada No me digas Bien Vámonos No me digas Bien Antiguo canal O algo así Se llama Sí Este sitio Recuerdo que era mucho asco Era horrible De completar Porque constantemente Te asaltan enemigos Son peleas relativamente largas Hago todo ataque Porque me da pereza Hacer nada Me da pereza Hacer magia Ahora haremos magia Es que de manera preventiva O sea, da igual Bueno, Jan 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 ahora es Una maquina de matar Tochísima además O sea, Jan Jan es brutal ahora Ultrapoción Éter Metiléter Mira de Zeus Metilmetiléter What the fuck Bueno, diría que fue un En vez de una ultrapoción Un éster o algo así ¿No? Un éster Metiléter ¿Qué? ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Estas son débiles a Electro? ¿O apiro? Creo que apiro, eh Creo que apiro, eh Creo que apiro, a ver Otro abajo O sea, hombre, a Electro no porque Porque no ha hecho nada O sea Bueno, son, son, les da igual, ¿no? Bien, Cecil A Hielo seguro que no Aquí hielo no es débil ninguno Creo Vale, yo creo que no Yo creo que aquí la gracia es que todos son débiles al rayo Bien, antiguo canal Sátano 4 Entiendo con esto que en realidad hay Vaya por Dios Vaya por Dios A ver Un momento Ah, son débiles al hielo Jaja Contrabo está a punto débil Bueno, pero aún así no me arrepiento de haber cogido cargas eléctricas Y todo eso de eléctrico Porque lo usaremos Vaya, es útil No, sí Esto me da mucha rabia Vaya, pezones 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 Vaya Vaya Venga, Jan Haz lo que tú sabes Vale, no se curan con el rayo O sea, se curan con el rayo Jan tiene cargas de rayo Entonces se lia parda Perdón si pongo el mapa, es que es más fácil Te agradas más No te pierdes, al menos Pues de repente No me importa Vaya No me importa ¡Venga, venga, venga! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Tomele! Eh, pues no va mal, ¿eh? ¿Les matamos con relativa rapidez? Eh, no es por aquí, es corriendo. Es un laberinto bastante mierda, pero bueno, es un laberinto, fin y al cabo. ¡Oh, almejones! ¡Todo se merece a hielo! ¡Venga, pará para mí! ¡Ahhh! ¡Para mí! ¡Ahhh! 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 donde vienes al rayo. Bueno, Cecil tiene magia blanca, pero la magia blanca del paladín yo la uso, yo la uso, para, entre combate y combate, lo curas con, en vez de curar con un mago blanco de verdad, lo curas con Cecil, porque a nadie le molesta. Más que nada, los puntos de magia no los vas a gastar en nada más. Entonces, tienes magia blanca, lo quitas de la barra de equipamientos y lo tienes desde fuera de... desde fuera del... bueno, sí, ya me entendí, ¿verdad? Se me entiende muy bien. Vaya por Dios. ¡Aaah! 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 ¡Atacar! ¡No! ¡No! Se llama Electrope! ¡Ehh! ¡Con razón! ¡No! 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 ¡A todos los enemigos! ¡Hasta a los bosses! ¡A todos! ¡Al buen final! ¡Uy! ¡Se me ha escapado! ¡Es el día de los spoilers! A ver... No, no, yo quería mirar otra cosa... A ver, ahí, ahí... Trae chicha... No hay nada, pero desbloqueamos el mapa... Vale... Voy a intentar no usar esto, pero... Me gusta... ¡Bien! Solo quedan dos más... Dos sótanos más... Creo, o con res... No, no sé... Es que no termina como... Ya está, sótano cero, ya está... No, no termina así, por desgracia... No, no, no... No, no, no... Cuidado... No, no, no... Tengo que irme a la guerra... No, no quiero... Tengo que irme a la guerra... Tengo que irme a la guerra... No me están dando más que gorras de cuero ¿Vamos a venderlas? Está cortito He visto ahí puerta Oh, sí ¿Qué son? Hidra Es una hidra Comprensión No, me ha comprendido No era comprensión, pero me ha comprendido No, maldita sea Estoy comprendido Alguien entiende mis sentimientos Me quedaré paralizado ¿Por qué es eso, no? Se comprende de hacer una pequeña sesión de psicología para entender tus sentimientos Y ya no puedes matarle Estás incapacitado para el combate Yo soy unas máquinas Panaceas No, no hay otra No puede ser No hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa ¿Qué es eso? No hay otra cosa Esto dice ¿Qué hacía? Espera. Ay, no, es esto, sí, 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 no es objeto. Puede infligir maldición. Ah, vale. No, no me interesa. Maldición es eso que te ralentiza, pero no es que le baja a todos los estantes. No me hace la pena. Vamos a usar una cabaña. Bueno, una tienda de lona, ¿eh? Bueno, no tiene tienda de lona con una cabañita. Hay que comprar más cabañas, ¿eh? Es el único objeto brutalmente necesario. Es que es necesario. Vale, nos guardamos. No, 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 no. Dos veces. Vale. No tenemos vida suficiente, nivel suficiente, para la zona que viene ahora. Habría que subir más por aquí. Pero yo lo voy a intentar y luego ya farmearé si es necesario. No, no, no lo he entendido otra vez. Maldita sea. Creo que no tenemos vida suficiente, para lo que viene ahora. Oh, sí. Se ha convertido en cerdo. Maldita sea. Todo va mal hoy. Es un cerdo. Primero me comprenden y luego me llaman un cerdo. ¡Mira cómo baila! Cuerna unicornio. Eso quita todos los estados alterados, creo. Bueno, a ver. Tú, tonto. Que puedes lanzarte el chito cerdo a ti mismo. No me vengas con tonterías. Hay que... Cecil, hay que hacer... Hay que hacerte hacer que suba la magia hasta que tenga... Nueve hechizos. Como te hagan nueve hechizos, ya no hace falta que le subamos más la magia. Vale. Me van a matar. Pero lo voy a intentar. ¿Dónde es? Creo que por aquí. No, 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 no. No me acuerdo por dónde era. Por aquí. Sí, vale, por aquí. Eh, tenemos que ir hacia el rey. Y veréis lo que ocurre. Por una... Vaya. ¡Cecil! Usted tenía esta voz, ¿no? Se sube esta voz, creo. ¡Estás vivo! ¡Vaigan! Dime que nos has unido a él. ¿A él? A Colbert. ¡Soy el campeón de la guardia en el de su majestad! ¡Sólo debo lealtad a Baronia! ¡Ahora y siempre! Entonces perdóname. He oído que Cid está preso aquí. ¿Es eso cierto? ¡Me temo que sí! ¡Miré ahí con mis hombres para rescatarlo! ¡Pero sólo sobreviví yo! Entiendo. ¿Quieres huirte a nosotros? Pues espada nos será de gran ayuda. De una espada antigua. ¡Mi espada está con vosotros! El Capitán Vygan de Baronia se unió al grupo. Vamos a ponerle... A quitarle... A cambiarle la espada. Porque esta... Este sí que la espada de Maldiza es mejor que esta. ¿Qué ocurre? Aquí hay... Aquí hay algo que apesta. Aquí hay algo que apesta. Sí, yo también lo huelo. Y apesta a Monstruo. ¿Qué? En guardia todos. ¡Pff! ¡Su actuación también apesta! No sé. Parece que no se esfuerza demasiado para intentar engañarnos, ¿no? ¿Nos ha traicionado? Pues no ha hecho nada. ¿Por qué me acusas de traición? Lo único que quiero es recompensar al único gran hombre a cambio del don que me ha otorgado. ¡PREPARAO! Toma, don. Eso es. ¡Ah! ¡Vygan! Eso es él. ¡Vale! A ver, toca combate duro, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver. Llanto. Magia negra bio. Voy a lanzarle bio a Vygan. Los brazos no hay que atacarles. Atacar a los brazos es una tontería. Hay que... Atacar solo a él. ¡Ay, no! Pega con el aire, ¿verdad? Mierda. Si le atacas a los brazos, lo regenerará. O sea, que simplemente hay que atacarle a Vygan. Y ataca tres veces. Porque... Bueno, porque le ataca tres veces. Sí, me apetece. Ahora ya no podemos hacerle más magia. Pues ahora solo hay que curar. Con esta cura... Espera, cura normal. No. Espera. Aquí. Este tres de concentraciones. Y tú también tienes que curar. Porque no puede hacer nada más. Puedo meter coraza, ¿verdad? Pudo coraza. ¿Puedo a todos? Vale. Coraza antes de ser un hechizo que no se podía hacer a todos. Vale, vamos a hacer un lanzamiento dual. Porque creo que no cuenta como... Que no cuenta como un hechizo de magia, ¿sabes? Vale, me ha quitado puntos de magia. No, me comprende otra vez. Vale. Me mezcla a Yang para desparalizarlo. Vale. Ya hay que hacer dos concentraciones más. Es decir, seguir atacando. Como hay ganas. Ojalá no lo pasamos, ¿eh? No te digo yo que no. Tenemos dos. Vale. No más. Oh, me ha metido ceguera. Vale. Esna. Vale. Espera. Antes de que ataque, metete el Esna. Y ahora ya... Ataca. Vale. ¡Lanzamiento dual! ¡Gobonazo! De teoría, esto no lo contraataca, ¿eh? ¡Oh! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Qué fácil! ¡Eh! ¡Ha sido fácil! Más de lo que esperaba. Mucho más de lo que esperaba. La verdad. ¡Eh! ¡Kongfu! Madre mía, pues si te lo recuerdo fuerte de narices. No deberías confiar en la gente con tanta facilidad. ¡Vaigan también! Vale. Ahora podemos ir a la habitación de Cecil. Eh... A regenerar vida gratis. O ir a usar una cabaña. Porque... A ver, un momento. Vale. O usar una cabaña en... En la zona esta que hemos visto antes, ¿no? Una cabaña para dormir. Vamos a usar la cabaña. Y si guardamos también. Porque creo que el siguiente boss me va a matar. O aquí. O aquí. Bueno, yo creo, ¿eh? No sé qué... El siguiente es más difícil. Bastante más difícil que Vaigan. Ha sido muy fácil, la verdad. Bueno, vamos a usar la magia de Cecil. Es que no la usa para nada, ¿sabes? Así que gastas todos sus puntos de magia en hacer esto. En darle a... Uy. Las teclas especiales. En darle a... A curar... Entre... Mamborra y Mamborra. Vale. Vamos a ver si puedo matar al siguiente boss. Ahora grabo, ahora grabo. Gracias. 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 Me parece que tu viaje es tan endurecido. Majestad. Anda. Pero si eres un paladín, ¿no? Qué lástima. Una pena, de verdad. Mi señor. ¿Tu señor? ¿Quién es ese? Ah, creo que ya lo recuerdo. Después de referirte al... Debes referirte al viejo que no quiso entregar su reino. Sí. El rey de Baronia. Llevo todo este tiempo interpretando su papel. Ah, 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 ah. Cecil, ¿qué? No sé qué. ¿Te gustaría ver a ese rey tuyo? Será mejor que tome, tomes por otro simple, Scarmilione. Todavía no entiendo cómo alguien así pudo ser nombrado Archidiablo. Tú eres uno de ellos. Y este tiene una voz profunda. Soy el rey a negar. Cagnazo. Archdiablo del agua y fiel servidor de Colbert. Y ya está. A ver con él. A ver con él. Me encantaba este voz. La primera vez que lo vi me dio un miedo. Me da mucho miedo, ¿eh? Vale, a ver. Cabeza fría. A ver. Concentración. Tú. Ataca. Normal. Oh, ha fallado en todo. Maravilloso. Tú de momento nada. Tú llora. Como no. Vale. Tú mete... Corazón o escudo. Escudo. No. Blanca. No, no, no he defendido. Que tontos hay. Vale. Tú meteré de momento Electro más. De momento, ¿eh? A ver. Cagnazo. Su gracia es que... Voy a meter. No hay tan... Tendrás. ¿Qué pasa? Vamos a meter. Voy a meter el freno también. Su gracia es que falla, 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 de vez en cuando se vuelve loco y se mete dentro del caparazón, entonces se regenera y hay que darle control. Vale, espera. A ver, ¿a quién se va a dormir? Vaya, antena ahí. Vamos a darle a T-Light. Yang es bueno que siempre haga concentración, ¿eh? Constantemente. Vale. Ahora hay que despertar a Palom. Vale. Bueno, no le hacemos casi daño, ¿eh? Con esto. ¿No has creído? En T-Light tiene prisa, creo. Espera, no hay que nada. ¿Puedo usar prisa? Prisa, pero no en todos. ¿Tienes que meterse solo a uno? Vale, va. Méteselo a... Allá. Se ya han quitado un montón. Me acaba la magia, ¿eh? Con T-Light. Puedo usar un Ether, si es necesario. No he hecho su ataque maestro. Tengo un ataque... Ay, espera, espera. Tienes que hacer tres concentraciones. Si haces... Si haces más, ya no hace nada, ¿eh? Brota agua a los pies... Vale, esta es. Ahora... Brota agua a los pies de carnazzo. Es que va a lanzar un ataque poderosísimo. Y tienes que contrarrestarlo. Lanzándole un rayo, ¿eh? Un rayo simple, ¿eh? Haces un rayo y se contrarresta. Se rompe el agua. Y ya está. No tiene más, ¿eh? ¿Qué pasa? No tiene más... Oye, bueno, no tiene más. ¿Vale a tener un Lakeboro más más, aunque me gaste 30 puntos de margen? Y tú vas a hacer lanzamiento dual con el otro. Bueno, pues no se duerme. Vaya, he dormido a los magos. Qué bien. ¿Y a Jan también? Vale, hay que hacer algo. Vale, Cecil, ¿tienes eslojes de morfeo o un beso de doncella? ¿O va a tener que pegar un espadazo? Se oculta su caparazón, vale, bueno. Podemos gastar un rato en... Se va a curar, pero no se cura mucho. O sea que podemos gastar un momento en despertarles a todos y tal. Vale, vamos a despertar a esta. Y así puede curar a los demás. No curar, no, despertarles. Eh, tú no tienes escena aún. Y no puedes... Te editamos un reloj de aguja de oro, o sea, dañanzas. No me acuerdo que era para despertar. No, no tengo. Bueno, se ataca, ya está. Atácale, porque ahora su defensa ha aumentado mucho. Eh, se ha despertado el... Vale, ya se ha despertado todo. Ahí está. ¿Cuál es? ¡Cuál es la que es la que es la que es la que es el partido! Tienes que sentirá. O sea, ya se hace un ratito. No es el partido. No, ya se hace un partido. Ay, ya le ha acerdo. Va a morir, ¿eh? Yo recuerdo muy tocho, ¿eh? Es que... A mí me atacaba con la mano también Pero no me ha hecho ningún ataque con la mano Mira que muere ¡Oh! Ya está Madre mía, qué fácil No soy un nivel tan alto, ¿eh? Bueno, qué fácil Qué bien, vale ¡Bien! ¡Somos los mejores! ¡Bien! 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 ¿Loro es bloqueado? De recorte a gang nacho ¿Loro es bloqueado? Avanza con la luz Porque lleva al nivel 20 ¡Sufi impostor! ¡Anda, el culón! Si crees que puedes tener De encerrado en esa foquil gasquerosa Te vas a llevar una buena sorpresa ¿Eh? ¡Cid! ¡Cécil! ¡Estás vivo! Me tenías preocupaísmo pedazo de... ¡De! ¡De! ¡Me tenías preocupaísmo pedazo de... ¡Cécil! Lo siento Y Rosa Salió corriendo... Salió corriendo detrás de ti Decía que estabas segura que estabas vivo ¡No la he vuelto a ver! Rosa Ha sido recuestrada por Golbex ¿Y tú estabas con ella? ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Golbex, eh? No le bastaba con usar mis aeronaves a su antojo Ahora también tiene que llevarse a Rosa Y está en peligro Así que le sugeriría que nos acompañase a una de sus queridas aeronaves Si quiere, hablamos por el camino ¿Pero a qué abuela es esta? ¿Abuela de quién se cree que sea? Lo mismo, pero voy a preguntar ahí a usted Vaya, los viejos se me le digan ¿A mí? ¿Me estás llamando viejo? Por favor, no se leéis ¿No eres fin, verdad? Bien Te presento a Telae Un venerable y sabio hechicero Y este es Yang El maestro de los monjes de Fabulis ¿Quién coño eres? Yo me llamo Porón Yo he aprendido de magia y misidia ¡Más pesadoras que se compartan como niños! Y si no sabemos de esa lengua Es mi hermano gemelo, Palón ¡Hola, amiguitos! Es un gran honor conocerte Pero creo que si nuestra situación No nos permite tomarnos todo el tiempo Que nos gustaría Vaya, que hay nombre educado, por fin Sí, se, sí ¿Dónde está tu nueva aeronave? ¡Je, je! En un lugar secreto que me sospecharía Estaba seguro que algún día nos sería útil Así que... No hay tiempo para todo este parloteo La vida de Rosa está en juego ¡Ya lo sé! No hace falta o qué Pegar esas voces, por favor Tengo el oído muy bien Vale, seguidme Anda, bella Vale, cortamos ya Ahora enseguida Cuando veamos esta última animación La vida de Dios está en juego No hay miedo, güey ¡Para görev! No hay miedo, güey Está en valor Pero no hay miedo No hay miedo por la mierda!! ¡Oh no! ¡Vamos a morir aplastados! ¡En un R.M.G.!...IMPOSIBLE!!! NOO.... ¡ML***** se A! ¡Socorro! ¡Ay dios! ¿Qué van a hacer? ¡Tella! ¡Por él! ¡Qué feo! ¡Secil! ¡Miré a ti! Fue casi como que ganamos un viejo hermano. ¿Qué? ¿Qué ha caído con ustedes dos? ¡Nos no nos vamos a dejar que todos morir así! ¡Tella! ¡Mira a ti, Cecil! ¡Nos vamos! ¡Ahora! 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 ¡Corre! ¡Petra! Y se han convertido en piedra y han parado los... ¡Pelum! ¡Porum! ¿Se han convertido en piedra? ¡Polad ahora! ¡Essona! ¡Mentira! Porque si me lanzo Petra en mitad de un combate y luego me tiro... ¡Esna funciona! ¡Fooles! ¡Si ninguno de nosotros hubiera que morir... ¡Tiene que ser yo! ¡Suspen los niños! ¡Yo voy a apretar la Enterprise! ¡Los los los dos! ¡Vaya! ¡No cambiáis nombre de los barcos! ¿Cómo se llama el barco final? ¿El invencible? ¿El intocable? Mientras tanto También ha derrotado a Kahnansa Ese hombre se ha transformado en un obstáculo que ya no podemos ignorar Amo el último cristal Lo sé, estas complicaciones son muy irritantes ¿Qué os parece si hacemos que Cecil lo recupere para vos? Cecil, no podrá negarse, tenemos a Rosa Podríamos pedirle el cristal a cambio de su vida Cierto, cuando nos lo traiga podremos eliminarlo también Que así sea Respondré al corriente de su petición, Amo Kahn Soy mucho mejor de lo que Cecil ha soñado jamás Pronto te darás cuenta No, sácame de la Fremson Ahí se va Está aquí, en el castillo Venga, hombre, ya se ha estado haciendo muy largo esto Ya sabes lo que dicen Uno no mira debajo de sus propios narices O algo así Vámonos Toma Enterprise Increíble ¿Es decir que este navío puede navegar por el cielo? Perdona por haberte tenido aquí abajo tanto tiempo Enterprise, cariño Final Fantasy parece como Bioshock Infinite Que hay constantes y variables La constante siempre es El, eh, un Zid y un barco volador Que guay, eh Venga, hombre Supongo que ha llegado el momento de pegar, ¿no? Demuéstranos lo que sabes hacer Espera Eso ¿Eres una bandera blanca? No termina esto, eh No termina esto, хозя Hey, ¿deónde está Rosa, ella está segura, me confío. ¿Tienes preocupado con ella, ¿no? Si deseas ver Rosa vivir, traje mi la cristal de la tierra de Troya. ¿Qué? ¡Como yo! ¡Cruido en play! ¡Soy un contacto con lo que tienes! ¡Suscríbete a lo que te hagas en el camino! ¡Si te da la vida de Rosa! ¡¿Cómo te hagas?! ¡¿Cómo te hagas?! ¡Qué malo maloso! ¡Ahora mismo! ¡Lo dejamos justo aquí! Vale, Enterprise. Ya está, lo dejan aquí y ya está. Esto no es un barco, o sea, esto no solo es... un balador. Sin nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!